Hay calle 1168, casa 22 y 21 de Anacleto Medina Sur. Desde ayer a las 11 de la mañana que tenemos la cloaca rebanzada, el patio, todo el fondo, el costado. Hemos hecho los reclamos, llamé a Defensa Civil pero no atendieron, entonces llamé al 147, tomaron el reclamo y no han llegado, realmente no han venido para destapar. El problema es que está adentro, o sea, de mi casa. Y está afectada la vivienda también. Toda la vivienda más vale, está todo el fondo inundado y el costado. ¿Y cómo se hace ante esta situación? Y hay que esperar, no nos queda otra porque el reclamo se hizo todo. Acá el problema sí es cierto, el problema de las cloacas están mal porque están más altas que las viviendas, entonces... Y colapsó más porque destaparon en la esquina que había la boca calle que estaban las aguas servidas, digamos, y cuando destaparon ahí, como que acá no destaparon, en las otras boca calle. Y ahí empieza por la vivienda. ¿En las dos viviendas hay chicos también? Sí, acá hay chicos, todo el tiempo están, todos los días. ¿Qué les pedirías a las autoridades? Yo les pediría que atiendan los reclamos y que solucionen, si hay alguna solución, porque ahí, por ejemplo, hay una boca calle y está tapada con barro. Acá cuando llueve yo me inundo así también, cuando llueve. Cada lluvia fuerte es una inundación, así.